Soy la causa de lo que me pasa Responsable quiere decir, yo soy la causa de lo que me pasa Llega un momento en que debemos dejar de echarle la culpa a todos los que nos rodean y hacernos cargo de nuestra propia vida Responsabilidad quiere decir, yo respondo por mí Voy a revisar en qué me estoy equivocando y voy a cambiar ¿Te equivocaste? ¿Fracasaste? Siempre hay una nueva oportunidad El control está en tus manos y para ello tienes el autodominio que necesitas para ver el contexto y elegir la mejor reacción Autodomino es saber cuál es la mejor reacción al contexto que estoy teniendo No es más inteligente el que dice, no tengo pelos en la lengua, yo digo lo que siento Muchas veces es preferible hacer un silencio y elegir qué es lo que más te conviene Lo que es más adecuado hablar, lo que conviene negociar O simplemente tal vez sea irnos Es por ello que cuando alguien te rechaza o te da un trato que no mereces No reacciones rápido Piensa, ¿cuál es la mejor manera de reaccionar frente a ello? Eligir cómo reaccionar te permitirá ser más feliz Te evitará muchos dolores de cabeza y te permitirá caminar en libertad El permiso de elegir qué hacer lo tienes por el solo hecho de haber nacido Te corresponde a ti dártelo Usa todo lo que está a tu alcance No te autoprives Date ese permiso interno que necesitas para ser un poco más feliz cada día Es hora de poder quitar de nuestra mente los paradigmas que nos decían La vida es dura Todo tiene un precio Y todo no tiene por qué ser difícil Tienes que proponértelo Date permiso para el éxito Cuando lo hagas serás como un imán humano Que atraerá todo lo bueno para tu vida ¿Y cómo poder lograrlo? Con una estima sana Cuando tu estima es libre de la opinión de los demás De las acciones de los demás Estarás seguro de quién eres Sabrás a dónde ir Y estarás determinado a que todo, pero todo lo que hagas, te salga bien Si estás seguro de quién eres y de todo lo que eres capaz Tendrás la capacidad de salir de cualquier situación El otro no debe hacer nada por ti Tú haz algo por ti mismo Confía en ti Tienes la capacidad para resolver cualquier problema Comienza a amarte A cuidarte un poco más cada día Esto no es egoísmo No es narcisismo No es pedantería Es respetarnos Es saber que somos valiosos por creación Y porque lo somos Podremos alcanzar todos nuestros sueños Piensa como un campeón Muévete con la estima alta Seguro Y así cada experiencia te dejará algo en la vida Y cuanta más vida tengas Más vida vas a transmitir ¿Quién fue el que te dijo que no puedes? Búscalo e identifícalo Seguramente fue una persona frustrada Que no alcanzó ningún objetivo que había soñado ¿Quién es el que te dijo que no sirves? Por cierto, habrá sido aquella persona Que se sintió o que le hicieron sentir Que su vida no servía en absoluto ¿Quién te dijo que no vas a progresar? Tal vez fue una persona que piensa que tener dinero es malo O aquel que se conforma y no sueña con más ¿Quién te dijo que no lo ibas a lograr? Seguramente una persona con lástima herida Perturbada emocionalmente Una persona con desesperanza Una persona que no llegó a ver ninguno de sus sueños cumplidos Pero hoy, dentro de ti Pueden hacer un nuevo hombre o mujer Capaz de revertir todo su pasado Cuestionar las creencias erróneas Y comenzar a conocerse nuevamente Cuando lo hagas Una nueva estima nacerá dentro de ti Mucho más fuerte y experimentada Te mando un abrazo Soy Elias Benson de Aumentandomiautoestima.com Barra blog ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!